Bueno, mis amigos, el sector privado también hay que mirarlo con detenimiento. Hay empresas que botan la bola con su servicio al público. Y una de ellas la tenemos cerquita, atentas a una comunidad muy importante, pero a la vez muy olvidada en nuestra isla. Así es, Yolanda, la comunidad sorda. Veamos a quién reconocemos cómo la empresa privada compromiso con la comunidad. Si usted no escuchó nada, estamos bien. Porque acabamos de ver a José Santiago, intérprete del lenguaje de señas, vital como todos los medios de comunicación. Solo que esta vez va dirigido a la comunidad con impedimentos auditivos, o lo que conocemos como sordas y sordos. El intérprete con expresiones faciales fuertes dejaba saber que por fin llegó la vacuna para combatir el COVID-19. Sin duda la mejor noticia del año, lo que permitirá a la comunidad médica seguir salvando vidas. Pero detrás de esta lengua natural de expresión hay una cantera de buenas voluntades en la empresa ASC. Los expertos en seguro compulsorio las 24 horas. A ellos jugando pelota dura agradece infinitamente su empatía con nuestra gente. El respaldo de ASC nos permite hacer un foro único. El primero que ha estado brindando diariamente desde hace más de un año, información de los asuntos cotidianos, locales y del mundo, para las miles de personas que de otra manera no podrían enterarse. Estos trabajadores de la palabra y de gestos comunican noticias que nos impactan, así como el análisis de nuestros panelistas y las explicaciones de los invitados al programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Puerto Rico hay más de 185 mil personas sordas. La buena noticia es que no están solas. Hay espacio y reconocimiento para ellas en Jugando Pelota Dura. Se prenden las cámaras y vestidos de negro nuestros intérpretes que manejan el lenguaje de señas comienzan su tarea con gusto, dedicación y compromiso. Abarcan los temas de política, salud, educación, economía y seguridad. No olvide que el conocimiento es poder y sólo así usted podrá asumir posturas según sea su convicción. Desde aquí el agradecimiento enorme del equipo de Jugando Pelota Dura para ASC, los expertos en seguros compulsorios. Bueno y este es un premio muy especial para nosotros porque para nosotros ha sido un gran privilegio tener todos los días con nosotros por semanas, semanas y semanas. Para ser exactos, desde el verano del 2019 nosotros hemos logrado comunicar un mensaje a través de los intérpretes de señas a toda la comunidad sorda de Puerto Rico. Y eso ha sido gracias a esta distinguida compañía que ha estado dispuesta a cubrir los costos de todo este esfuerzo y por eso hoy le hacemos este reconocimiento. La licenciada Nereida Carrero, que es la directora ejecutiva de ASC, felicitaciones. Felicidades. Gracias, es un placer estar aquí, agradecida por este reconocimiento a nombre de ASC. Tengo que decir que la comunidad sorda que ha sido tan olvidada en cierta medida en nuestra sociedad, pasó Irma, pasó María, pasó los terremotos, pasó el COVID. Tuvo que tomar decisiones como todos los miembros de nuestra sociedad que fueron a votar y tenían que hacer un voto inteligente, con conocimiento, informado. Y desde luego que ASC fue clave porque es importante mantenerlos dentro, comunicándose e integrando esta sociedad. Informados. Y así mismo, y por eso nosotros también agradecemos, jugando pelotadura, que nos abriera las puertas para esta iniciativa y que fuera el primer programa informativo que tiene intérpretes de lenguaje de señas a diario. Y como bien dice Yolanda, la realidad es que con tantas cosas importantes que están pasando en el país, es sumamente importante que las personas sordas que piden todos los derechos, como cualquier ciudadano, entiendan lo que está pasando y sean parte de lo que pasa en el país a diario. Exacto. Pero es importante que empresas como ASC, ¿verdad?, tengan ese sentido de responsabilidad social tan contundente, ¿verdad?, con el pueblo de Puerto Rico. Así que muy orgullosos de que estén con nosotros aquí en jugando pelotadura. Ale, esto es un gesto que debería emular. Ciertamente. Todo el que pueda, todas las empresas privadas de Puerto Rico deberían emular este gesto porque obviamente estamos haciendo patria a la hora de llevarle este mensaje. Yo recuerdo la llamada que me hizo Nereida y que me hizo Lorelis cuando me dijeron, mira, nosotros estamos muy interesados. Eso fue cuando estaba el país en medio de la crisis en el verano del 2019. Así fue. Toda esa comunidad no se podía, muchas veces no tenían la información completa. Y cuando ellos me llaman me dicen, mira, nosotros queremos proveerle al programa una persona, un intérprete de señas que pueda llegar a esta comunidad. Yo dije, wow, tremenda idea. Y pensábamos que iba a ser por una semana. Sí, sí. Y llevamos ya, ¿cuánto Nereida ya voy? Días del verano del 2019, día a día. Un verdadero compromiso social. Y hay que reconocer también a los intérpretes que se han vuelto parte de nuestro equipo. Son amigos, comparten. Son parte de nuestra familia. Y nos sentimos unidos a ellos también. Todos los días están aquí, como cualquiera de nosotros. Y de hecho, bromeamos con ellos. Además, ellos nos dicen que la comunidad sola está bien agradecida. Sí, claro. Bien agradecida. Le pedimos que nos digan cómo es que se dice. Exacto. Hay algunas palabritas que no deberíamos comunicarnos públicamente, pero nos enseñan también esas. Sí, sí. Y eso también es parte de llevar el mensaje y hacer visibles las necesidades de las personas sordas. Y también, de parte del gobierno que atienda esta situación, es importante que el lenguaje de señas sea algo cotidiano. Que todos podamos aprender porque así nos podemos comunicar e integrar a los sordos a todo lo que pasa. Y a veces se motivó a que una estación hermana, que es la estación pública WPR, esté dando clases de lenguaje de señas, que es vital. Y yo creo que todo el mundo debería aprenderlo. Sí, definitivamente. Porque uno se pone a pensar y se imagina estar en un lugar, en un idioma que todo el mundo está hablando y uno no conozca. O sea, así de perdido se sienten las personas sordas cuando están tratando de entender lo que estamos conversando y ellos no pueden hacerlo. Y en medio de emergencia, claro que sí. Mira, Felinan, antes de pasar con la trova para... No, no, ella tiene un mensaje, sí. Ah, pues vamos entonces. Sí, me gustaría dar un mensaje. Yo soy un intérprete de señas, pero me gustaría dar un mensaje directamente a la comunidad de sordos. Y es gracias a la comunidad de sordos por su respaldo. Nosotros en ASC los seguiremos apoyando. A todos ustedes, Feliz Navidad. Muy bien, excelente. Vamos aprendiendo, por favor. Ya, mi mito, vamos a poner a Ferdinan a hacer lo que ha aprendido hasta ahora.